Sony te presenta la incorporación de dos cámaras fotográficas digitales, la WX7 y la H70 a su línea de CyberShot, las cuales integran grandes funcionalidades que te gustarán como la captura de imágenes en 3D, zoom óptico de hasta 10x permitiendo tomar imágenes a gran detalle, modo sweep panorama en 3D a gran escala con pantalla Full HD prometiendo mayor diversión y experiencia al usar estas cámaras compactas. El modelo CyberShot DSC-WX7 es de diseño compacto y muy ligero para cargarla en cualquier parte. Este dispositivo permite grabar en Full HD de 1080 dpi e integra un zoom óptico de hasta 5x que logra capturar imágenes con gran detalle. El sensor de imagen CMOS XMORE de 16.2 megapíxeles mejora la claridad de la fotografía reduciendo el ruido logrando así nitidez en una pantalla de 2.8 pulgadas que reproduce colores vivos. Asimismo, el modo sweep panorama de la DSC-WX7 captura paisajes presionando el obturador y al girar la cámara hacia la dirección que indica el dispositivo y listo, ya que no es necesario capturar tres tomas distintas como regularmente se hace para lograr una imagen panorámica, sino que la cámara hace todo por sí sola, así como detectar rostros y objetos en movimiento, además de combinar distintos anchos sin distorsión de los objetos. Esta cámara de Sony incorpora tecnología 2D y 3D para que puedas vivir la experiencia de congelar tus momentos más divertidos fuera de la pantalla, ya sea al capturar una imagen de modo panorámico o normal, las cuales podrás observar en una televisión o computadora que integra la misma tecnología en tercera dimensión, así como darle ese realismo que tiene el ojo humano sin necesidad de usar lentes para dicha tecnología cuando se observa en la cámara. La DSC-WX7 integra en la parte frontal el lente CarSense, flash para capturar imágenes en los momentos más oscuros, mientras que en la parte superior cuenta con el botón de disparo y el zoom que lo rodea. En la parte trasera tiene botones que son de fácil uso y determinados para cada acción como el modo de fotografía, video y panorámico, así como un botón RedMove para grabar los momentos más divertidos, botón de menú, vista previa y un dial que permite escoger y seleccionar los modos de escena como panorámico en 3D. Por su parte, el modelo CyberShot DSC-H70 es una cámara adecuada para aquellos que gustan de tomar fotografías con gran profundidad, pues ofrece high zoom óptico de hasta 10x en un equipo muy compacto, permitiendo obtener tomas a gran detalle observando texturas y colores. Este modelo también permite tomar fotografías de 16.1 megapíxeles, grabar videos en alta definición en 720p y ver todos los archivos con mayor claridad en su pantalla LCD de 3 pulgadas, debido a la tecnología Clear Photo LCD Plus. Además, su función Swift Panorama logra obtener un objetivo de gran angular superando lo tradicional en una cámara compacta, simplemente con el presionar el obturador y girar la cámara en la dirección deseada, horizontal o vertical, y la cámara hace tomas sucesivas de una forma fluida, uniéndolas automáticamente con un ajuste de posición automático para crear una imagen panorámica en menos de un segundo. Disponible en opciones ancha y ultra ancha, la cámara puede tomar fotos panorámicas de hasta 260 grados. En cuanto al diseño de la DSC-H70, es de un tamaño óptimo, podríamos decir que de tamaño tradicional, con un lente de gran angular, flash integrado en la parte frontal, botón disparador con la función de zoom alrededor, así como un dial que indica las posibilidades de tomar fotografías de modo automático, además de la captura de video y modos de escena. En la parte trasera cuenta con botones de fácil acceso a las diferentes funciones que integra ese dispositivo. Ambas cámaras cuentan con batería, ion litio, puerto USB para cargar batería y descargar archivo, así como ranura para tarjeta de memoria SD, SDHC y puerto HDMI, para que puedas disfrutar de tus imágenes a través de una pantalla. Lo bueno es que ambas cámaras cuentan con tecnología Full HD, provocando mayor calidad en la imagen, tanto en colores y nitidez, así como el mejoramiento del modo panorámico, ya que no es necesario tomar la imagen en partes diferentes y que a la hora de unirse haya un desenfoque o no se logre una imagen pareja, ya que ahora el SWIFT panorama lo hace todo sin que tengas que sufrir, porque solo hay que presionar el obturador, girar y listo. Cabe señalar que el zoom óptico de 10x de la DSC-H70 es muy potente, ya que alcanza a captar objetos muy lejanos, logrando obtener detalles precisos dejando de lado el desenfoque, gracias a su gran zoom que en ningún momento pierde la calidad de la imagen. En cuanto a la DSC-WX7, su incorporación de 3D hace que sea más divertido los momentos especiales con amigos y familia. Lo malo es que si te gusta la tecnología 3D y deseas una imagen con un mejor manejo, la DSC-WX7 no cuenta con ella, ya que todavía le falta madurar, además de que para disfrutar de la tercera dimensión en tus fotografías, requieres de toda una infraestructura en 3D como en pantallas o computadoras con las que Sony ya cuenta. Sin duda, las nuevas cámaras de Cybershot son una buena opción de compra, ya que ambas incorporan variedad de colores para diferentes gustos. Además de que la calidad de su imagen mejoró, y por qué no, la tecnología 3D también resulta divertida a la hora de capturar esos momentos especiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!